11 de la noche, baby, tú lo sabes Tienes derechos reservados en la nave Y aún recuerdo los días que me lo hacía suave Era otra movida, baby, era otra llave Y en mi mente, aún tengo tu espalda, eh, eh Se hacía tarde y tú querías que me quedara, bebé Y en mi mente se quedó Un beso de esos que te extrañan Por primera vez, echo de menos comernos Dime tú cuando nos vemos, esperando ser eterno Por primera vez, siento que vuelvo a nacer Me quiero, my bad, al que vuelva a suceder Por primera vez Por primera vez Me quiero, my bad Por primera vez Por primera vez Al que vuelva a suceder Sé que piensas en mí cuando no estoy contigo Vienes aquí, chaca, pero lo hicimos Pasan las horas, no nos dormimos Baby, esto hay que repetirlo Y es que yo no quería nada Pero salí el sol No me quiero, my bad, no me quiero, my bad No me quiero, my bad Al que vuelva a suceder Por primera vez Baby, tú lo sabes Tienes derechos reservados en la nave Y aún recuerdo los días Y aún recuerdo los días que me lo hacía suave Quiero, my bad, al que vuelva a suceder Quiero, my bad, al que vuelva a suceder Quiero, my bad, al que vuelva a suceder